El Pleno Municipal ha aprobado las ordenanzas fiscales para el próximo año, en las que se incluye la rebaja del impuesto de bienes inmuebles al 076, y que inciden en la senda de la reducción de impuestos en la ampliación de las bonificaciones para familias y empresas, además de simplificar la tramitación administrativa y modernización de la administración. Así las defendía el portavoz del equipo de gobierno. Pues que seguimos bajando los impuestos. Y está basado en tres pilares fundamentales, como son las familias de Ciudad Real, que son el núcleo esencial de cualquier ciudad, como son también la atracción de empresas y de riqueza a nuestra ciudad, y también la simplificación administrativa en este ayuntamiento. Arroyo aseguraba que con las rebajas en el IBI de 2024 y 2025, los vecinos van a ahorrar más de un millón de euros. El proyecto aprobado incluye la derogación de dos ordenanzas y la supresión de ocho tarifas, con el objetivo de facilitar la simplificación administrativa y el consiguiente ahorro de costes para los ciudadareleños. Los grupos de la oposición negaron que la modificación de las ordenanzas vaya a suponer rebaja alguna de impuestos. Todo lo contrario, señalaron Sara Martínez y Eva Masías, quienes criticaban las subidas que se aplican en las tasas de agua y de basura. 638.823 euros que van a recaudar más el ayuntamiento de Ciudad Real. Eso es que aumenta la presión fiscal en Ciudad Real. Los vecinos y vecinas de Ciudad Real van a pagar más impuestos en Ciudad Real. Pero no es el reproche de este grupo político, es el reproche de muchos vecinos que se sienten engañados ante una subida cuanto menos escandalosa en tasas como el agua y la basura. En la sesión de ayer se aprobó además, con los votos a favor de PP y Vox y las abstenciones de PSOE y Ciudadanos, la ordenanza reguladora de los instrumentos de control de la legalidad de la actividad urbanística y ambiental del ayuntamiento, adaptando la ordenanza a los nuevos ordenamientos jurídicos para agilizar trámites para el desempeño de la actividad.